Podemos ver desde una gran variedad de maíces colombianos, más de 100 variedades de maíces, vamos a poder apreciar maíz arqueológico del año 1000 de esta era, mucho antes de llegar a los españoles, vamos a poder apreciar teosinte, que es la planta que está más relacionada con la planta que da origen al maíz, también vamos a encontrar el diccionario ALEC, el atlas léxico etnográfico de Colombia, donde ustedes encuentran ese mapeo del lenguaje español como se usa a lo largo de la región, y además de una serie de información muy interesante que muestra esa analogía entre las palabras, la evolución de las palabras y la evolución del maíz. Para el caso específico de esta exposición se registraron palabras acerca del maíz, esta investigación se hizo en los años 60, 70 y 80 y retomamos parte de esa investigación que es variedación de cómo se dice en el país de manera georreferenciada, eso por un lado, y por otro lado tratamos de buscar analogías o de identificar analogías respecto a cómo se hace investigación o qué fenómenos existen en lingüística que también existen en biología, por ejemplo, préstamos lingüísticos que en biología implicaría préstamos genéticos, variación lingüística que en biología implica cambio o variedad también de especies, así como hay diferentes variedades de especies del maíz, hay muchas maneras de decirlo, por ejemplo, tenemos chócoló, chóglo y chóclo, entonces ahí vemos que chócoló tiene una O, una L y una O, chócoló, después hay un fenómeno lingüístico en el cual esa C se vuelve G, porque son dos muy similares, solo tienen algo que les cambia que es sonoridad o sordés, y después se eliminan y pasa a chócoló, esto aunque se vea muy sencillo pasa con la biología, es decir, una planta va cambiando partes internas y se va transformando en otra cosa, ese es un ejemplo de evolución lingüística. No, en general para la sociedad del planeta ya el maíz es muy importante porque es uno de los granos que se siembra en cualquier clima, es el único cereal que se siembra en cualquier clima y produce cuatro a dos cosechas al año dependiendo de los suelos, de la inclinación del terreno, de las precipitaciones, etcétera, 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 y entonces proporciona para la sociedad en general una enorme cantidad de masa para producir enorme cantidad de harina para múltiples propósitos, además de propósitos industriales ligados a pegamentos, almidones y demás.